Música Como decirte que me gusta mucho Como pensarte lo que siento por ti Que te pienso cada segundo Que de ti me estoy enamorando Son tus ojos los que vuelve loco Tu pelo, tu cara, me mata tu mirada Me sobran las palabras cuando estoy junto a ti Porque estando a tu lado soy feliz Déjame entrar en ti Déjame besarte a ti Es que me gusta tanto, tanto Yo no puedo negarlo de ti Estoy enamorado Es que me gusta tanto Tanto se nota mi sol con mi alma De ti Es tan enamorada, ilusionada Quisiera robar mil besos Yo siempre Te voy a amar Es que me gusta tanto, tanto Es que me gusta tanto, tanto Yo no puedo negarlo de ti Estoy enamorado Es que me gusta tanto Tanto se nota mi sol con mi alma de ti Es tan enamorada, ilusionada Quisiera robar mil besos Yo siempre te voy a amar Ay, 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 como te quiero, mi preciosa, mi hermosa Entrégate, mira que te estoy queriendo Mira, que te estoy amando Hoy necesito de ti, tenerte en mis brazos Besar tus labios, que esté conmigo entregarte mi cariño Son tus ojos los que vuelven locos Tu pelo, tu cara, me mata tu mirada Me sobran las palabras, cuando estoy junto a ti Porque estando a tu lado soy feliz Déjame entrar en ti, déjame besarte a ti Es que me gusta tanto, tanto Ya no puedo negarlo de ti Estoy enamorado Es que me gusta tanto Tanto se nota que soy con mi alma de ti Es que me gusta tanto, tanto Ya no puedo negarlo de ti Yo estoy enamorado Es que me gusta tanto Tanto se nota que soy con mi alma de ti Déjame entrar dentro de tu corazón Déjame enamorarte con mi canción Déjame entrar dentro de tu corazón Déjame entrar dentro de tu corazón Es que me gusta lo más bello de mi Es que me gusta tanto, tanto Ya no puedo negarlo de ti Estoy enamorado Es que me gusta tanto ¿Cuánto se nota que hizo con mi alma?